Lo que también tenemos es novedad sobre Enrique López, Manuel. Pues sí, porque el magistrado, lo recordarán, ha aceptado una multa de 1.440 euros y la retirada del carnet de conducir durante ocho meses y dos días. Es la sanción impuesta por un delito contra la seguridad vial. Lo cometió, recuerden, por saltarse un semáforo cuando conducía su motocicleta sin casco y ebrio. Ayer mismo el Consejo General del Poder Judicial avaló el reingreso a la Audiencia Nacional del magistrado Enrique López tras magistrar, tras dimitir, perdón, eso sí, como juez del Tribunal Constitucional. O sea que ya está en la Audiencia Nacional, ¿he ha ocupado allí su plaza, Elisa? A ver, es que quería explicar una cosa de esto porque es muy curioso la cinta legal que hemos hecho y para que veamos que todos somos iguales ante la ley. Vamos a ver, Enrique López estaba aforado al Tribunal Supremo porque era miembro del Tribunal Constitucional. De hecho, en el Tribunal Supremo se esperaba que llegara el caso de la alcoholemia de Enrique López. A mí me han llegado a decir que magistrados no les tocaba porque habían sido los últimos que entraba e incluso a darme plazos de lo que pensaba el Supremo tratar, tardar en instruir esto. Y ahora vemos que en Plaza de Castilla, en un juzgado de instrucción, se ha procedido un juicio rápido. ¿Y qué es lo único que puede haber sucedido? Yo no le he preguntado, pero es lo único que puede haber sucedido. Es que como él dimite de magistrado del Constitucional y está en servicios especiales y no se ha reintegrado en la Audiencia Nacional, que también es aforado al Supremo, han aprovechado para juzgarle en un juicio rápido de prisa, en ese intermedio en el que no estaba aforado al Supremo. Y entonces le han podido hacer un juicio rápido en Plaza de Castilla. Perfectamente legal, pero como veremos, es una cosa que pasa todos los días que uno pueda elegir dónde va a ser juzgado. En este caso, renunciando de una forma, comillas, comillas, al aforamiento mediante una trampa. Eso es lo que está pasando.